hola chicos que tal como están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tino share spanish y el día de hoy les voy a enseñar a quitar el código de seguridad de su teléfono android en el caso tal de que se les haya olvidado así que sin más comencemos bueno chicos para este proceso vamos a utilizar nuestro programa llamado tino share for you key for android el cual estará en la descripción del vídeo lo descargan lo instalan obtienen la licencia la registran y lo ejecutan como administrador una vez que hayan ejecutado el programa vamos a tener dos opciones podemos quitar el bloqueo de google frp pero en este caso la opción que nos interesa es esta que dice quitar bloqueo de pantalla le damos clic aquí y tenemos dos opciones podemos en este caso quitar el bloqueo de pantalla sin perder los datos teniendo en cuenta que esta función aplica única y exclusivamente para algunos teléfonos de samsung aquí seleccionamos el nombre del dispositivo el que tengamos y bueno procedemos con el desbloqueo nosotros sin embargo tenemos un dispositivo de la marca xiaomi por ende vamos a tener que utilizar esta opción tengan en cuenta que vamos a perder la información pero podemos recuperarla en caso tal de que ustedes hayan hecho una copia de seguridad de su dispositivo anteriormente a continuación vamos a conectar nuestro teléfono mediante el cable usb a la computadora una vez de que el dispositivo se haya detectado va a aparecer la marca del teléfono a continuación le damos clic a la opción que dice quitar ahora cuando le demos a esta opción bueno nos advierte que vamos a perder todos los datos confirmamos en sí aunque iba a recopilar la información necesaria para poder hacer la restauración de fábrica de esta manera vamos a poder hacer la restauración pero chicos lo que tenemos que hacer es seguir los pasos al pie de la letra simplemente mantenemos presionado el botón de encendido y apagado y el primer paso es apagar el teléfono entonces le damos en apagar y le damos en apagar para que se apague a continuación vamos a presionar al mismo tiempo el botón de encendido y apagado y el botón de subir volumen vamos a presionarlos al mismo tiempo hasta que aparezca el logo de xiaomi cuando aparezca el logo de xiaomi soltamos los botones entonces esperamos a que aparezca y soltamos los botones de esta manera entramos en el modo recuperación súper fácil y súper sencillo piense que acá nos aparece este icono porque pues no tenemos suficiente batería aquí simplemente esperamos a que entre en el modo recuperación ok porque bueno esto lo hace automáticamente y ya cuando estemos en el modo recuperación ya podemos en este caso continuar con el procedimiento y como nos indica el programa lo que tenemos que hacer es irnos hasta la opción que dice white data ok esto lo podemos hacer con los botones de volumen nos podemos desplazar con los botones de volumen y luego cuando estemos en web data vamos a darle al botón de encendido y apagado para confirmar ok una vez de que nosotros estemos acá le damos a la opción que dice white all data ok para borrar toda la información entonces le damos nuevamente el botón de encendido y apagado y le damos en confirmar ok muy importante seleccionar la opción que dice confirmar le damos al botón de encendido y apagado y esperamos a que se complete este proceso una vez que se haya completado le damos nuevamente acá donde dice back to main menu botón de encendido y apagado y vamos a seleccionar la opción que dice reiniciar en este caso es la primera que dice ruido vamos a seleccionar la le damos el botón de encendido y apagado y luego en este caso confirmamos nuevamente en la primera opción que dice ruido tu sistema ok reiniciar el sistema le damos clic allí y cuando nosotros reiniciemos el dispositivo y bueno ya de esta manera hemos logrado quitar el código de seguridad entonces ya lo que resta es configurar el teléfono incluso aquí en la computadora podemos darle clic en siguiente y ya aquí nos confirma el programa de que el proceso ha finalizado ya podemos será el programa y ya nos podemos ir al dispositivo para configurar absolutamente todo y bueno chicos de aquí lo configuramos ok le damos clic en siguiente seleccionamos el idioma le damos en siguiente seleccionamos el país y la región le damos en siguiente aceptamos los términos y condiciones siguiente y ahora nos conectamos a una red wifi en este caso nos conectamos a nuestra red wifi una vez que nos hayamos conectado le damos clic en siguiente y esperamos a que en este caso bueno se prepare el dispositivo ahora aquí seleccionamos si queremos realizar una copia o no yo le voy a dar en no copiar y aquí está la información importante aquí obviamente nos va a pedir el código anterior pero tenemos que darle donde dice usar una cuenta de google cuando le demos a la opción que dice usar cuenta de google nos va a pedir la cuenta que tenemos anteriormente entonces aquí colocamos el correo y la respectiva contraseña y una vez colocada la cuenta anterior aquí bueno nos va a aparecer este mensaje de verificación podemos en este caso usar la misma cuenta o usar una cuenta nueva yo voy a utilizar la cuenta anterior es decir la misma cuenta y aquí bueno simplemente esperamos a que finalice la configuración ya lo que resta en este caso es bueno terminar de hacer la configuración le damos en más le damos en aceptar y aquí podemos continuar con la configuración simplemente le damos acá donde dice continuar y ya a partir de este punto podemos bueno configurar el resto que es el resto bueno lo que viene siendo el asistente de google si lo deseamos activar o no yo lo voy a omitir en este caso podemos configurar un código de seguridad este paso es importante porque hemos olvidado el anterior aquí podemos bueno configurar lo demás le damos en este caso a no gracias y ya va a preparar el dispositivo esperamos a que lo prepare pero recuerden lo más importante es que a la hora de configurar un nuevo código de seguridad que sea fácil de recordar para ustedes y difícil de adivinar para los demás aquí podemos darle donde dice pantalla de bloqueo y aquí podemos seleccionar un pin un código una contraseña o un patrón yo voy a seleccionar el pin que aquí esperamos el la confirmación le damos en entendido y vamos a colocar un pin que sea fácil de recordar para nosotros y difícil de adivinar para los demás recuerden que esto es un ejemplo entonces aquí colocamos el código y le damos clic en siguiente y listo ya podemos configurar los otros ajustes aceptamos aceptamos las cookies y bueno podemos seleccionar el cajón de aplicaciones o el otro tema y listo y aquí vamos a tener nuestro teléfono configurado ya lo único que resta es simplemente verificar de que efectivamente el código que hemos configurado funciona sin ningún problema así que esperamos a que en este caso carguen todas las aplicaciones para poder bloquear el dispositivo y volver a colocar el código de seguridad si desean ya por aparte pueden hacer una restauración de su información ya con la copia de seguridad que hayan hecho anteriormente eso es otro proceso pero que lo pueden hacer sin ningún problema por aparte entonces bueno y aquí esperamos a que finalice le damos a la flecha esperamos a que cargan las aplicaciones y una vez que cargan las aplicaciones ya sería cuestión de verificar de que efectivamente el código sea configurado sin ningún problema como lo hacemos muy sencillo bloqueamos nuestro dispositivo y ahora lo que vamos a hacer es intentarlo de desbloquear ok entonces esperamos a que cargue ahí ya cargó ya se bloqueó intentamos hacer el desbloqueo nuevamente vamos a intentar encender la pantalla que está algo lento pero bueno ahí ya está y lo tratamos de desbloquear con el código que hemos configurado anteriormente y de esta manera ya hemos configurado nuevamente nuestro dispositivo espero que les haya gustado no olviden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo soy carlos vallejo del canal de 15 spades y no olviden apoyarnos con un like un me gusta los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y nos vemos en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto bye bye chau